Hoy te explico las tres razones que me inspiraron a hacer este maquillaje. La mejor es la tercera. Razón uno, porque me encanta fusionar el arte de la pintura, que es lo que he estudiado desde niño, con el maquillaje. Razón dos, porque conocí a Vicente Martal, el artista que me ha inspirado, y su historia me ha enamorado, así que quiero que la conozcas. Y la tercera, porque me encanta ponerme retos, así que venga, a maquillar. De lo que me motivó a hacer esto, es conocer a Vicente Martal, un valenciano que ha hecho, de su discapacidad, su mayor talento. Es sorprendente la historia que tiene, a mí me cautivó y os la voy a contar. Vicente interpreta el sonido en dos polos opuestos, el blanco y el negro. El sonido y la ausencia de sonido. Estos colores se convirtieron en su símbolo distintivo, y podemos apreciarlo en cada una de sus obras. Pero quizás lo más llamativo de todo, es una pequeña rana que siempre está protegiendo el sonido. La rana es una rana con color, intépida, que cuida y protege la voz, el sonido, porque el sonido y la voz es lo más importante, la voz de un amor, la voz de tu madre, la voz de la conciencia, la voz es importantísima. Y Vicente Martal sabe recrear todo eso en su arte. Habéis flipado con la rana que he hecho en honor a Vicente Martal, pero también si os fijáis, el trabajo del ojo lo he hecho exactamente igual que las patas de la rana. La rana es un degradado desde el amarillo, pasando por los naranjas, hasta terminar en los colores azules y morados en el maquillaje. Así que espero que os haya gustado mucho y millones de besos. ¡Muas!